Perú con América y el Caribe, es posible. Ahora Copa Airlines ofrece dos vuelos directos por semana desde Chiclayo a Panamá para conectarlo a través del Hub de las Américas con 73 destinos en 31 países. Reserve ya en copa.com, llamando en Lima a la línea 709-2600 o en nuestras oficinas de tickets y agencias de viajes. Copa Airlines, conectados, todo es posible. ¡Suscríbete al canal! Copa Airlines Recorre los Andes del Perú y los Caminos de los Incas en una de las carreras más impresionantes y retadoras de la región. El Andes Race Llega hasta los 4.700 metros sobre el nivel del mar y pasa por comunidades ancestrales e imponentes paisajes. Este 25 y 26 de agosto, atrévete y vive esta gran experiencia junto a nosotros. Inscríbete en andesrace.b o búscanos en Facebook como Andes Race ¡Suscríbete al canal! 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 a otra edición más de Locos por la Montaña. Nuestro amigo Daniel, invitado por siempre. Aquí está Daniel. ¿Cómo estás, Daniel? Daniel, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien. ¿Estás afeitado? Sí. Ahora que está con juguete nuevo, ya menos no va a venir. Está tomando fotos del recorrido de Landes Rey para documentarlo, documentarlo en fotografía. Su camarón, ¿no? Su camarón, sí, sí, no te lo vi. Juguete nuevo en el Face. ¿Ha tomado, esto es su foto de portada? Su esposa le pone este... Ese es todito mío. Creo que habla del equipo, ¿no? No del esposo. ¡Oh! O la cámara. Creo que ahí en la cámara va a la cámara. Ahorita mía, claro que te va a... Bueno, amigos, ¿qué tal? Tenemos una semana interesante. Tenemos a Dick López, que está viniendo por el tráfico, el tema... Está por Salaverri. Está por Salaverri, ya está llegando, corriendo va a venir, así mismo Chasqui. Digo Chasqui, Pirú. Pirú. Pirú, donde nos va a hablar un poquito de... De Víctor... Víctor Rimac. Víctor Rimac, que hizo el ascenso a la pirú. La vez pasada que vino, hablamos sobre Pirú, pero se nos quedó corto el tiempo y queríamos sacarle todo el jugo a la experiencia de Dick para hablar sobre este ascenso. Este ascenso y el de Kilian, ¿no? Que estuvo espectacular. Claro, el de Kilian. Hacer un comparativo, ¿no? Sí, y aparte dos veces. ¿Cómo es un extraterrestre versus un... Un marciano, no sé, porque verdaderamente los dos, personas aparte, ¿no? Y nuestro compatriotas también, Richard Hidalgo, qué pena. Se quedó, ¿no? Se quedó, qué pena que no puedo. Se quedó, creo que 500 metros. 500 metros, nada más. Pero esa altura... Nada, esa altura... Un metro debe ser como un kilómetro. Claro, es todo, con todo el equipo, con todo lo que tienes que cargar. Claro, pero bueno, y todo lo que... La logística que uno tiene que necesitar para poder llegar a la cumbre es un tema de locos. Así que... Claro, hoy día lo que vamos a hablar con Dick y tenemos algunas imágenes es un comparativo de cómo es... Qué cosa es lo que lleva una persona normal versus lo que llevó Kilian a Lebre. Así es capaz de irse con su mochila A y... No, para ella está la foto ahí, por allá. Yajaira las tiene. Yajaira nos va. Es nuestra directora. Nuestra directora de cámaras y sonido, que no nos aviso hoy día, o sea, me he encontrado cantando, así que ya saben, para show, contrato, cumpleaños, bostizos, despedida de soltero. Acá la gente dice que cante de nuevo. Sí. Ok, chicos, este fin de semana, Tupicocha. Es la segunda fecha del DH. Que va a estar interesante. Creo que... Estamos hablando, perdón, no tengo el desnivel exacto ahorita, pero estamos a más de 3.000. Lo que quiere decir que va a ser un reto espectacular. Creo que es la parte más alta, más alta que la de San Mateo va a ser incluso, que la tercera fecha. Así que, consejos, váyanse un día antes, porque... ¿Dónde pueden descansar? Hay un albergue, pero creo que prácticamente está casi lleno, porque veo que va a ser un poco imposible, van a tener que acampar algunos. Es que la oferta hotelera va a ser bien limitada, ¿no? Sí, sí, claro, y tienen que aprovechar el momento en que están... que va a ir un montón de gente más de lo normal, ¿no? Pero el sitio es espectacular, definitivamente lleno de launas, no hay mucho recorrido técnico. ¿Ya has hecho esa ruta antes o no? Sí, 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 hace dos semanas estuvimos allá. No hay mucho de nivel técnico, pero sí la altura, definitivamente el recorrido es espectacular, pero sí requiere de bastante esfuerzo. Acuérdense que es 24 kilómetros a los que vamos a la categoría de Chasqui. Y Purin tiene 10. Así que, a prepararse, ¿no? Porque es la altura, así que en verdad les aconsejo que vayan un día antes, pero los que no van a pasar porque son casi 3 horas de subida, o sea, 2 horas y media, 3 horas desde Coca Chacra y con tráfico va a ser un poquito más... Y creo que el lunes la organización, creo que estaba organizando con un bus. De haber, ¿no? Como siempre. Va a haber un bus como siempre, pero que también va a ser un poco complicado si es que llegan el mismo día para poder llegar, porque creo que no sale en movilidad de noche, sino que un día antes, y creo que la movilidad sale al mediodía, si es que no estoy... ¿De qué? ¿Del viernes? Del sábado. Del sábado. Y creo que es una o dos carros, dos unidades que suben. No sé si habrán otro tipo de coordinaciones, pero en verdad tomen sus prevenciones, porque definitivamente va a estar emocionante este segundo desafío Guaruchiri. Bueno, y como siempre, es siempre la fecha que sigue es más difícil que la anterior, ¿no? Así es, o sea, sí, verdad. Los que estamos disputando, por lo menos la categoría, va a ser... ¿Estás disputándola o no? Sí, claro. ¿Cuánta gente hay? Bueno, gané la categoría anterior. Espero que esta segunda la pueda ganar también. Así que vamos a ver si duplico el campeonato nuevamente, ¿no? Aunque ahora hay buenos competidores, así siempre hay buenos competidores en el desafío Guaruchiri. Así que siempre va a ser un reto el poder estar con ellos ahí, ¿no? ¿Qué te decía? Bueno, acá la gente está conectada. Hernán Enostroso, un saludo. Teresa Rivera. El otro día salí a correr, me la encontré en el pentágono. Hernán. Hernán. Una vueltita, fueron un par de vueltas, pero... Amó a Hugo. Amó a Hugo. Recién había bajado, Hernán, creo que para hacerlo, la promoción de la... Está Karina García, está Peter Trujillo, el graciosón. Cecilia Malajes, Nelly Torres, Marcos. Está bastante gente del team. Marquito Bautiza, eso, sí. Ah, ahí los muchachos, se están poniendo los sapos. Bob, Bob, su chapa, ¿no? Se están poniendo, ah, las pilas. Marcos, su chapa es Bob. Bob, sí, sí, claro. No me pregunte por qué, ah. O el pelo. O el pelo. No, no, no. Un saludo para Marquito de acá, de loco por la montaña. Bueno, también tuvimos... Bueno, este fin de semana estuve en San Jerónimo de Surco, hacia las cataratas de... En San Jerónimo de Surco subimos hacia las cataratas y vi con sorpresa lo que había hecho la naturaleza durante la época de lluvia y la parte de la cataratas está un poco movida, definitivamente el puentecito medio inca que había ahí, ya no hay puentecito inca. Y me estaba contando, bueno, muchos ya sabrán, el Vertix se canceló por temas de seguridad y medio mejor que estaba como si lo hubiesen rasgado en todas las montañas. Sí, definitivamente, o sea, yo pensé que era... o sea, es una piedra, definitivamente ha destrozado un poquito el puente. El puente estaba bien, el puente que cruza hacia... que está llegando a la catarata, pero la parte de la catarata en sí, la poza que había, el puentecito inca que había, todo estaba desaparecido prácticamente y el río está corriendo por un lado. Supongo que va a quedar ahí, no sé si las autoridades van a arreglar un poco el camino, aunque en verdad sí había arreglado, pero bastante pedregoso, o sea, no, 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 no es... o sea, hay partes propicias para correr, pero creo que no todo, ¿no? Pero en verdad hay partes que golpean para... Ha sido este fin de semana. Este fin de semana ya preparándonos para Tupicocha, ¿no? Así que preparados, muchachos. Oye, ¿sabías que este fin de semana estuvieron, este, Domingo Elías con Diego Cazabón, el Cui Running? Ah, no, no, no. Han hecho, creo que la misma ruta de Choquequiró, Machu Picchu. ¿Ah, sí? No sé si han hecho la misma ruta de Max, de los... De los 115 kilómetros. ¿Cómo se llama el team? Chasqui. Ustachakis. Pero, ¿cómo se llama? Parece que la han hecho en 18 horas. No sé si es la misma ruta. Max creo que la había hecho en 27. ¿En 27 horas? Y ellos han hecho una ruta de Choquequirágua a Machu Picchu en 18 horas. Entonces, bacán, ¿no? ¿Han hecho de Abancay o...? No sé, no sé desde dónde. Habría que preguntarle. Tarde a domingo para saber de dónde. Pero es bueno, ¿no? Es bueno. Claro, ya esa ruta ya la han hecho, perdón, ya tres veces, ¿no? O sea, dos los ultrachasquis. Chisquis y ahora este domingo con Cazabón. Con Cazabón. Entonces, y que se sigan rompiendo los récords, ¿no? Vamos viendo. ¿De repente en algún momento alguien se anima? Se puede hacer una especie de competencia y... Alguien se anima a hacer una carrerita por ahí, ¿ah? Una carrerita interna autoabastecida, ¿no? No, pero digo, o sea, ya está el récord. Está traqueada la ruta de Max con... Con este... Con los chicos estos de los ultrachasquis. Y no sé si la vuelve a hacer otra persona, ¿no? En la misma fecha, pero se va viendo cuánto les toma, ¿no? Ah, sí, claro. Cuánto sale, ¿no? Bueno, y yo por mi parte, gracias a los amigos que me dieron saludo, el apoyo. No sé si el pésame, pero el saludo por... Ya la participación que tengo para Maratón de Sables. ¿Ya estás inscrito? Ya empezaron las inscripciones. Bueno, falta todavía parar. Te falta un riñón, te falta un riñón. Un riñón todavía para terminar de parar, pero... Ya estamos en camino a los 250 kilómetros que se va a hacer acá en el Perú, ¿no? Y escúchame, ¿y qué preparación vas a tener para...? O sea, ¿te vas a empezar a preparar? ¿Ya estás preparado? ¿O vas a empezar a ir a correr el desierto? No, definitivamente uno se tiene que ir preparando, ¿no? O sea, la verdad que esta carrera no estaba dentro de mi programa el año. Pero ya básicamente la tengo... Creo que ya venía entrenando desde el año pasado, pero básicamente para hacer los 100 de Paracas, el Anderreis, iba a hacer MUT en 60. Y bueno, iba de repente a hacer Tarapoto, pero... Al presentarse a esta carrera, un poco que la programación ha cambiado. Y voy a San De Reis y ahí creo que voy a terminar haciendo un corte para ya básicamente dedicarle con todo a... Bueno, y parece que Locos va a tener acreditación para Sables, ¿ah? ¿Ah, sí? Sí, estamos viendo. Ahí nos ha mandado un correo diciendo que la próxima semana nos confirman a ver si vamos a participar de alguna forma en la competencia. Ajá, o sea que... Está bueno eso. Vamos a ver un seguimiento, fotitos. Ah, ¿sabés qué? Para acá, para esa vista. Sí, para acá. Claro. Y luego con el nuevo juguete de Daniel. Sí. Vamos, que Daniel estrene la cámara, pues, ¿no? Que lo... Claro. Claro. Bueno, la estrena de Landerreis también, ¿no? Ah, sí, claro. No, no... Bueno, y también, hablando un poquito de Landerreis... Se acabaron los cupos de 60K. Se acabaron los cupos de 60K. O sea que si usted, amigo, no sabemos si va a haber una ampliación o... Está muy bien de eso, porque depende de temas de logística, ¿no? Ya, para ver si hay... Pero de todas maneras sigan mandando... La de 30 quedan 16, nomás. La de 30... Ojo, y se acaba. La de 16 es la que, sácame de duda, es la que va a competir ya para los americanos, Sí, para el campeonato sudamericano. 30 y 13K. Y 13K. O sea, los que están inscritos en 30 y 13K, de llegar primeros... Y estar federados, ¿ah? Y estar federados, clasifican... Clasifican y ahí la federación se los lleva con todo pagado al sudamericano en Argentina en noviembre. O sea, ya, los que no están inscritos, de una vez, vayas inscribiendo a la federación... Y no es difícil, ¿ah? O sea, no es complicado. Es más, yo estoy haciendo ahorita mi inscripción a la federación peruana por medio de la asociación de máster. Ya. Entonces, vas, llenas un documento oficial que te haga... Y pagas, creo que de 50 soles. Un par de fotos, una copia de tu DNI y... Te piden, creo, un certificado médico para los máster, para los que no son másteres. La federación creo que también tiene ahí médicos que hacen... O sea, que es simple, no es un trámite engorroso. Tienes que, creo, pertenecer a una liga, a un club. A un club, que es una liga, ¿no? Ahí está la liga Barranco, deben de haber mil ligas. En la misma videna encuentras una liga, ¿eh? O sea, que es la de San Borja. Y que te pueden ayudar para la inscripción y todo lo demás. O la misma videna, al final, ¿no? Pero ya estas dos competencias, o sea, queremos ver quién sale como seleccionado. Claro. Que eso va a ser lo interesante. Yo creo que va a ser gente de Cusco, ¿eh? Y nada, vamos a ver qué vale. Y en teoría van cuatro, ¿no? Uno, dos, de... ¿Hombre? De, claro, hombre, hombre. El primero de treinta, hombre, mujer. De trece también. Y quizás estamos viendo para que se amplíe al uno y dos. Y ya, y... Bueno, y cuéntame, ¿y los de sesenta, cien, si no entran? Eso sí, no hay. No hay todavía, ¿no? Bueno, aquí escribe Max. Max, le hago un saludo para Max. Dice, no es lo mismo, ellos la han hecho en cuatro días y entiendo que menos kilometraje. Nosotros hicimos ciento quince en dos días y cargando nuestros víveres y equipajes en toda la ruta. ¡Ajá! Empieza la brevia. Ahora que lo mismo no conteste. Tremenda diferencia. Claro. Tremenda diferencia. Hay que ver, ¿no? ¿Cómo ha sido? Bueno, señores, nuestro invitado especial. Pero entra ya en el segundo bloque. En el segundo bloque. Y López, ya los tenemos aquí. ¿Y nos va a contar los chismes también? Sí, todos los chismes. Ah, los chistes. Ah, yo digo los chistes y no digo los chismes. Un saludo a Peter M. Trujillo. Quedan solamente 16 cubos para 30 acá, así que apúrate. Ok, vamos al corte comercial y volvemos. Conectar el norte del Perú con América y el Caribe es posible. Ahora, Copa Airlines ofrece dos vuelos directos por semana desde Chiclayo a Panamá para conectarlo a través del Hub de las Américas con 73 destinos en 31 países. Reserve ya en copa.com, llamando en Lima a la línea 709-2600 o en nuestras oficinas de tickets y agencias de viajes. Copa Airlines. Conectados. Todo es posible. Copa Airlines. Socorro. Copa Airlines. Gracias por ver el video. 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 Gracias. We'll see you there. It's going to be a lot of fun. No, no, yo también era cantante, ¿ah? Ah, mira. Claro, sí, 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 cantaba, cantaba. Vale, era el micro, no. No, pero de verdad cantaba en un coro, no era más muchacho, ¿ah? Un coro de iglesia. Claro. Bueno, me votaban en la iglesia, pero ahí estaba. Ahí está. Peter, 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 ya fue 60K. Ok. Tenemos ahí, Glópez, maestro, la gente se quedó... Corta, ¿no? Corta, por el tema de la semana pasada. Sobre la... Perdón, voy a bajar un poco el audio de mi... ¿Qué haces? ¿Llegas a los 5.000 y de ahí subes a la cumbre que son 8.400 y tanto metros? 8.848. 8.848. Punto coma. Entonces, ¿cómo haces? O sea, llegas a los 5.000 y de ahí partes, o partes desde un cero y llegas... Un trekking, creo, ¿no? Un trekking de varios días. A ver, entonces, para explicar un poco del tema... Si te pega, por favor. Este... A ver, ahora sí. Bueno, buenas tardes, chicos. Antes que nada, este... Muchas gracias, Claudio. Muchas gracias, David, por la invitación. La verdad, siempre es un gusto estar acá en el Loco por las Montañas de Radio Running. Y, bueno, vamos a hablar de todo un poco. Un poco del alpinismo, montañismo y la historia que lleva detrás de eso. El ascenso de Víctor Rimac, lo de Kilian, que me dices acerca de cómo ha roto el récord, qué ha tenido que hacer. Y, bueno, y peruanos en los Himalayas, que han habido dos, que ha sido Víctor Rimac y el gran Richard Hidalgo también. Así que nada, no se desconecten. A ver, volvamos a la pregunta. Este... Bueno, primero Kilian viene a Celebres por un proyecto que tiene. Cumbres de mi vida. Cumbres de mi vida es una serie de cumbres emblemáticas para él, por si acaso, para él, porque también hay varios proyectos, siete cumbres, los catorce ocho miles, entre otros. Y Cumbres de mi vida, el Everest es el término de ese proyecto, donde ascendió el Materon, el Mont Blanc, el Aconcagua, el Kilimanjaro, el Elbrus, el Elbrus de Europa. La Concagua también, ¿no? Muchos de ellos, sí, en la Concagua, muchos de ellos son montañas de los proyectos, de otros montañeros, que son de las siete cimas, ¿no? ¿Qué significa siete cimas? Las siete cimas más altas de cada continente. Pero acá me van a decir, oye, pero en el colegio me han enseñado que hay seis cimas. O sea, ¿de dónde salen siete? Bueno, existen cuatro cimas, cinco cimas, seis cimas, y normalmente en el occidente, en Estados Unidos y en Europa, en los colegios se enseñan siete cimas, porque América lo dividen en dos. No sé por qué, pero lo dividen en dos, ¿no? Sin embargo, para nosotros América es un solo continente. Entonces, en ese proyecto Siete Cimas, América del Norte tiene el McKinley, o Denali también, y en América del Sur está el Aconcagua. Entonces, sumamos eso al Kilimanjaro, sumamos eso al Ebrex, al Elgoros. ¿Cuánto tiene la Concagua, perdón, si es que no estoy equivocado? La Concagua, si no me equivoco, tiene seis mil novecientos setenta y dos. Ajá, por poco le ganó de Bolivia, ¿ya? Bueno, más o menos. Entonces, con el Ebrex termina Kilian su proyecto de Cumbres de mi Vida. Ahora, él, bueno, fiel a su estilo, no es que lo vaya a hacer con dos, tres días, un campamento, dos campamentos, sino... Es el obeste, ¿no? Él busca siempre, quiera o no, romper siempre un hito, dejar un legado. Y es más, cuando él sube a la montaña, él no dice rompí récord, ¿no? O lo hice de tal punto a tal punto. Lo dice, estamos dejando una nueva opción, o sea, una nueva ventana, o una nueva forma de hacer alpinismo. Entonces, este, él ataca, este, por la cara norte del Ebrex, ¿ya? El Ebrex es la montaña más alta del mundo. Existen dos rutas clásicas de ascenso. La ruta del, de la cara sur, por donde atacó nuestro amigo Víctor Arrimac, y la cumbre, y la cara norte, digamos, ¿no? Por donde atacó Kilian, y también por donde atacó nuestro amigo Richard Hidalgo, ¿no? Este, él, en la primera ascensión, que fue hace seis, siete días, siete, ocho días, comenzó a hacer, lo atacó desde el glaciar, ¿ya? Este, del campo base. ¿Qué es una altura? Tuve la foto del Ebrex, o sea, la típica, que es de los campos base. Ajá. ¿Y Kilian, por donde ha subido? ¿Atrás? ¿O en esa misma foto que vemos, tiene dos rutas? Ya, bueno, es que no lo veamos desde una cara. Digamos, este, hay que verlo, pues, desde el espacio, ¿no? Si vemos el Ebrex, Kilian atacó por su cara norte, ¿ya? O sea, digamos que como tirándonos para el polo norte. Ok. Ajá. Por ahí es donde ataca, ¿no? Él inicia, en su primer ascenso, por la cascada de Rombuk, o el monasterio de Rombuk. Llega al campo base avanzado, o también se le conoce como campo base ABC, o ABC, y él hace cumbre. Muy ligero, y se pone mal en la mitad del camino, y regresa al campo base avanzado, donde termina su proyecto. Pero, él dice, oye, hombre, pero me he demorado 26 horas en subirse, más otros dos en bajar, son 38 horas, es demasiado tiempo. Y entonces, no estaba dentro de sus expectativas, ¿no? Entonces, por eso es que luego de seis días, si no me equivoco, el sábado en la noche, bueno, no me acuerdo, no me equivoco bien el tema del cambio horario, pero el sábado hace cumbre nuevamente en el Ebrex, pero ya en 17 horas hasta la cumbre. ¿Cómo ha hecho él? Del campo base avanzado, hay... ¿A qué altura está el campo base avanzado? Seis mil cuatrocientos, seis mil quinientos. ¿Ya? Ya, y de ahí se saltó el campo dos, campo tres, y atacó la lista norte. Ah, se lo saltó, fue de frente, ¿no? Sí, se fue de frente, pues. Ok. Normalmente, un alpinista ya aclimatado, un alpinista promedio, demora un promedio de cuatro días en hacer este... Aquí tenemos la... ¿Cómo se llama? Este es lo... Ah, ya. La imagen que estamos viendo, este, es la... es la cara sur del Ebrex, ¿ya? Ya. La línea, esa parte de las cascadas, ¿ya? Esa parte de las cascadas es la cascada del Kumbu. Pasando la cascada del Kumbu, llegando al campo dos, ¿ya? Hacia el campo tres es el Valle del Silencio. El campo cuatro, ya, es el Collado Sur, que ese es el collado que divide la montaña Lodse, que es un ocho mil también, con el Ebrex, que está... que es la montaña que está a la mano izquierda. La montaña que está a la mano derecha, que parece más grande, pero no lo es, es el Nupse. Y es la montaña donde falleció el gran Ulistik. Una pena, realmente, pero bueno, así es la vida en el montañismo, ¿no? Así que nada, esa es la cara sur, es la... es la ruta por donde subió nuestro amigo Víctor Arrima. La cara norte lo vamos a ver seguramente en un rato más. Cuéntanos. ¿Qué... Hablemos para que la gente lo... para que nosotros lo entendamos y por qué... O sea, normalmente la gente llega a esa cantidad, a esa altura, con oxígeno, con guías, con... O sea, con un equipo especial, con todo un séquito, ¿no? Sí, sí. Detrás, así es. ¿Killian cómo lo ha hecho? Llevó... o sea, no llevó oxígeno para empezar, que empezó por ahí el récord. Y solamente... o sea, llevó un equipo especial, un grupo que lo pueda acompañar. Pero, ¿cómo lo hace? O sea, cuéntanos un poco. O sea, que es la duda mía, ¿no? O sea, porque él... yo lo conozco como corredor de montañas ese. Claro, si tú comparas el equipo que lleva una persona normal versus lo que ha llevado Killian, que ahorita hay una foto que le habíamos colgado, mira. Ajá. ¿Qué diferencia hay entre lo que lleva Killian y lo que lleva un mortal? Las diferencias... bueno, en realidad no es mucha tampoco, ¿no? Obviamente la Casa Salomon ha hecho lo mejor en equipamiento para el hombre, muy liviano. Este... lleva... ha llevado cuestiones básicas nada más, pero para su nivel, para el nivel que tiene el hombre, es... ha sido lo elemental. Claro que si hubiera tenido un accidente a 8.000, 8.000 y algo, Killian de repente no hubiera este... No, 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 no lo hubiera contado, ¿no? ¿Y por qué es eso? Es que es la única manera de ir, de saltarse del campo base avanzado hasta la cumbre. Porque mientras más peso llevas, ¿ya? El tránsito es mucho más lento. Así que... Solamente ha ido con un amigo suyo que ha sido de cámara, que ya no sé si han visto unos vídeos, unos vídeos donde el hombre está subiendo, o sea, la lista de lebres. Solamente ha llevado a su compañero para que lo filme. Después ha llevado a este equipo que aparece ahí, ¿ya? Este... bueno, no... 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 Bueno, tener que ver bien el detalle, cada detalle, solo ese equipo para subir y descender. Este... ¿Pero qué llevaría otra persona al Everest? O sea, en caso de emergencia, ¿qué cosa es lo que llevan otras personas que sí lo salvaría, por ejemplo? La gran diferencia entre el equipamiento de Killian y de otra persona es que las demás personas tienen campos intermedios. O sea, luego del campo base avanzado tienes un campo 2. Luego del campo 2 tienes un campo 3 hasta un campo 4. ¿Qué significa? Por ejemplo, nuestro amigo Recha Hidalgo no es que atacó del campo base avanzado hasta la cumbre, sino dejó una tienda en el campo 3, dejó una tienda en el campo 2 y seguramente una tienda en el campo 4, cosa que va subiendo, o sea, va al campo 2, va al campo 3, va al campo 4, digamos, si es que se da el caso. De ahí, del campo 4, ataca la cumbre y desciende. Duerme en el campo 4, si se siente bien, duerme en el campo 3, y al día siguiente baja hasta el campo base avanzado. Ah, pero son carpas improvisadas que van poniendo... No es que esté ahí como un... No, ellos van y plantan. Ellos van y plantan, por ejemplo. ¿Ellos o un equipo que va con ellos? Si es que la expedición es comercial, digamos, contratas a una agencia y esa agencia te va armando la ruta, te va poniendo las carpas. Es como decir que yo tengo 50 mil dólares, pues no sé, hacia trekking, ustedes me llevan y yo solamente llevo mi cuerpo. La comida, el oxígeno, las carpas, el cocinero, todo me lo ponen. Yo solamente llevo mi cuerpo, hago cumbre y bajo, si me siento mal, tengo dos sherpas o tres sherpas que me van a auxiliar. Es como hacer Camino Inca con porteadores y empresas turísticas. Tal cual. Entonces, mientras que Kilian, no. Kilian en el campo base avanzado hace cumbre y con las mismas bajas. No hay tiendas intermedias. Si Kilian se accidenta a 8200, en el campo, digamos, 4, a 8000, no va a haber una tienda que lo haya auxiliado. O sea, él va a tener que... O sea, suya, pero debe haber mucho más. Debe haber de varios. Seguramente ha tenido que coincidir con algunas expediciones en el camino, ¿no? Y es donde, Kilian, en el segundo intento es que baja su tiempo de 26 horas a 17 horas. Claro, es que lo que pasa es que después del primer intento que hace 27 horas, 28 horas si no me equivoco, la comunidad de montañera y además de Corredores de Montaña se acordaron de Hans Kammerlander, ¿no? Ah, sí, que decía este... Claro. La gente estaba como que recordando, no sé qué. Sí, sí, claro, porque a veces, de todas maneras, siempre hay una pequeña rivalidad entre los alpinistas y los corredores de montaña. Queramos o no, ¿no? Sí, claro. Siempre uno defiende al otro, ¿no? Entonces la comunidad de montaña se le dice, no, pero Hans Kammerlander hizo en el 96, hace 20 años, la misma ruta, este, del mismo punto de inicio, en 16 horas 45 segundos, 45 minutos. ¿En las mismas condiciones? La misma ruta, las condiciones siempre son distintas, ¿no? Claro. No, pero digo, no, condiciones de... También llevó, fue súper ligero, pero con la diferencia de Hans, este... Hace 20 años, o sea, el material no era el mismo, el equipo no era el mismo. Hace 20 años, este, subió solo y con dos, sus esquís. Y él descendió esquiando. Ajá. Entonces, eso fue hace 20 años y justo le dije a... Justo fue un post de Cecilia y después lo vi de Cecilia Peche, ¿ya? Después lo vi en otros amigos, este, por ahí. Y de ahí me vino a la mente Christian Stang. Stang o Stang, ¿ya? Que le dije que era un, este, un, un esloveno, le dije a Cecilia, ¿no? Me equivoqué, no era esloveno, era austreco. Luego comencé a googlearlo. Era un austreco que bajó la... el tiempo de Hans Camerlander de 6 horas con 45 minutos a 6 horas con 42, 3 minutos menos. Claro, 16 horas con 42 minutos en el año 2006, ya en este milenio, ¿no? ¿Y bajó con esquís también o...? No, no, no. Él, este, él fue así como Kilian, muy ligero. Es más, llevó solamente medio litro de agua. O un litro de agua. Sí, 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 una locura. Claro, claro. Y entonces es que la hazaña de Kilian no es la más... Digamos que... La más grande. Ya no hay que verlo, a su vida del Everest, ya no hay que verlo a Kilian como un corredor de montaña. Que sabemos que es el mejor del mundo, bueno, hasta hace unos meses, porque hay un nuevo corredor que lo ha desplazado en Itra, ¿no? Tiene mejor rendimiento, este, mejor índice de rendimiento, ¿no? ¿Quién es ese corredor? Ah, Walsberg, no me acuerdo muy bien el nombre, pero Jerzy, este... ¿Miranda? Jerzy Miranda siempre nos lo hace recordar, ¿no? Sí, claro. Pero no, ya tiene mejor índice de rendimiento porque ha hecho algunas rutas de Kilian y en menos tiempo, ¿no? Entonces ya Kilian lo ha pasado a segundo puesto. Pero, digamos, no hay que verlo a Kilian ya como corredor de montaña, sino como alpinista, ¿no? Hoy malayista en este caso. Entonces, si bien es cierto, no será el mejor tiempo en la historia de la cara norte, pero de que ha hecho un tiempazo, ha hecho un tiempazo. Ah, bueno, o sea, no es que haya batido el récord de los récords, sino casi lo igualado. Pero ha estado cerca, ¿no? Ha estado muy cerca, pero, digamos, lo que sí hay que... Ahora, que no nos escuche porque si no, de repente vuelve a subir. No vuelve a venir, no vuelve a venir acá. No, yo creo que hasta podría volver a subir porque el hombre es competitivo, ¿ah? Vamos a ver. Claro, si ha trabajado ocho horas después de salón picado. Claro, claro, ¿no? Es que Kilian como deportista también, oye, tienes a un Hans Camerlander que lo ha hecho, pues, este, en diez horas, once horas menos que él que la vez pasada. Entonces, ah, no, regresó y, este, y volvió a subir. Bueno, pero cuéntanos... Y ya subió más aclimatado. Claro, y aparte que ya conoce la ruta también. Claro, ya es más fácil. Bueno, Kilian tiene una base montañista, ¿no? Su papá creo que es guía en montaña y la mamá es instructora de esquíos. El Patá, creo que en los primeros ascensos que ha hecho ha sido de siete años, ocho años. Sí, claro, o sea, a los tres años mamá dice que caminaba cuatro mil, lo iba a comer, ¿no? Claro, por ejemplo, este, el Kilian nace de una cuna de montañeros. Su papá ha sido guardaparque, guía, guía montañas. Guía montañas, guía alta montaña, claro. Entonces, el hombre, por temas de seguridad, yo creo que son de los pocos alpinistas ya hoy por hoy. Yo, hay que considerarlo alpinista también, este, más preparado en la actualidad, ¿no? Lo que sí marca la diferencia de Kilian frente a Hans y frente a Christian, que son las personas que han hecho menos tiempo que las seis o veinte años, es que lo hizo dos veces el Everest desde el campo base avanzado en seis días. Bajar del Everest, es más, bajar de un seis mil, o hasta de un cinco mil acá en América, es bajar destruido, con media vida. Yo he bajado a veces de algunas montañas totalmente destruido, no es que sea yo un experto, ni el más fuerte, ni el más rápido, ¿no? Pero me he demorado una semana o dos semanas en estar nuevamente operativo. Debe ser si yo estaba cansado, ¿ves? A ver, pero yo he visto, o sea, cuando he visto documentales del Everest, que lo más fácil es llegar, lo más difícil es la parte de vuelta, ¿no? Claro, claro. ¿Por qué? En este caso es por la ruta o por la actividad que has hecho. Golpea más la caída. O la altura te afecta más de bajar. Por ejemplo, a ver, para responder esa pregunta, no sé si me permiten hablar un poco, unos dos, tres minutos de la historia del Everest, ¿ya? El Everest se conquista en… a ver, el primer gran intento fue, por parte de los ingleses, en 1924. Ahí es donde George Mallory e Irving, y Sandy Irving, son los primeros en llegar hasta 8700 metros. Entonces, vieron la cumbre ahí, en la cumbre sur del Everest, dijeron ya total… bueno, no sé, me imagino que bastante desgastados van a la cumbre, pero ya nunca regresan. ¿Ya? Y así fue con el primer ascenso también. Los ingleses dijeron, nosotros vamos a ser los primeros en escalar el Everest, la montaña más alta del mundo, porque hace 50, 60 años, 70 años, escalar las montañas era lo más patriótico que había. O sea, no se escalaba las montañas por el simplemente hecho de estar arriba, era una cuestión de estado, era una cuestión nacional. O sea, los ingleses tienen que ser los primeros, no, los alemanes tienen que ser primero, no, los italianos tienen que ser primero. Era una cuestión de estado, era de orgullo, de patria. Era como el primero que va al espacio. El primero de ir a la luna. Una cosa así, es más, si ustedes ven, leen los libros de historia del alpinismo, eran cuestiones épicas, increíbles. Entonces, ya cuando fracasa el primer intento de los ingleses en el 24, vuelven en el 53 y se arman dos cordadas, o sea, dos grupos, un grupo de ataque y el siguiente grupo de ataque. El primer grupo de ataque, que no me acuerdo ahorita los nombres, llegan a 7800 por ahí, no, 8800, 8700, y están totalmente desgastados y deciden retirarse. Y ellos en el descenso casi mueren. La siguiente tanda, y no fue en inglés quien hizo el Everest, fue un neozelandés, junto con un sherpa nepalí, el Sigmund Hillary, que hay un escalón que se llama el Paso Hillary, y Tenshin, un nepalí, y ellos hacen cumbre. A pesar de que estuvieron cansados, hacen cumbre en el Everest en el 53. Estamos hablando de unos 25 años después han hecho cumbre. Más o menos, ¿no? 25, 29 años después. 29 años después. Tenshin, Norway, si no me equivoco, y Hillary, bueno, por ahí va el nombre del neozelandés. Están súper cansados en el Coyado Sur, pero dicen, no, vamos a hacerlo porque hoy es el día y hoy es el día, ¿no? E hicieron cumbre, e hicieron historia en la historia del alpinismo. En el descenso también bajan muy cansados, pero felizmente tenían grupos y campamentos de apoyo. Y porque a veces tú ves la cumbre, te da la fiebre de la cumbre. A veces, no, estás 100 metros ahí. De nada, ¿no? Y tú pierdes la conciencia de que tú estás medio muerto. Pero sin embargo, esa fiebre llega hacia la cumbre y muchas veces no desciendes porque llegas a la cumbre y en el descenso es donde la fatiga, el cansancio extremo hace que tu cerebro se apague. Se te va el Wi-Fi, así literalmente. Se te va la señal. Ya no piensas, ¿ya? Porque los únicos órganos que el cerebro mantiene despiertas es tu corazón y por ahí otros órganos. Después tú bajas así, ¿no? Zombie. Entonces ahí es donde la gente fallece, ¿no? Muchos de los muertos del Everest han sido así. Y es lo que ves en las películas, bueno, he visto Everest, la última, esa que te da calor, que se quitan la ropa. Claro, claro. Eso es... A ver, la película Everest fue ambientada por un libro de John Krakauer, que John Krakauer escribió sobre la tragedia del Everest en el mayo del 96, el mismo año que Hans Camerlander hizo el tiempo de ser con 45. En el descenso mueren como ocho, ocho personas de una expedición. Y de esa tragedia es donde hacen la película Hebre, ¿no? Ahí, en esa película se ve que Beck Weathers, ¿ya? Un alpinista, Beck Weathers, se comienza a sacar, si es que la memoria no me falla, se comienza a sacar la ropa. La ropa, sí. Porque le está dando principios del erema cerebral. El erema cerebral hace que ya no pienses y te da un calor enorme. Se saca, se comienza a desarropar, y bajando antes de llegar al campo cuatro, se desmaya y duerme, ¿no? Y se queda dormido. Todo el mundo pensó que había muerto, sin embargo, a la mañana siguiente, despierta, ¿no? Claro que perdió los dedos, la nariz, los dedos de la mano, de los pies, perdió parte de la oreja, ¿no? Ah, sobre ello. Claro, o sea... Es el de la película. No, pero era el médico, ¿no? No, era el médico. Era uno de los alpinistas, pero él es el que sobrevive, pero en la película se ve como que muere, ¿no? Bueno, pero sobrevive. Sí, al final llega a sobrevivir. Sí, como que se levanta de la... vuelve de la zona de los muertos, ¿no? De la zona de los muertos, sí. Oye, ¿cómo puede ser posible eso? Pucha, es que hay cosas que no se pueden explicar, ¿no? Puede ser milagro, qué sé yo, o sea, hay gente que por mucho menos que eso muerta, ¿no? Claro, no estoy ahora, ¿no? Sí, no te toca, no te toca, pero ya no volvió a escalar, me parece, porque perdió los dedos de las manos, todas las falanges, todo el dedo de los pies. Claro, eso sucede ya por la hipotermia extrema, ¿no? Sí, congelamiento, claro. Lo que pasa es que allá tienes menos 20, menos 30, y con los vientos, ya, olvide, con esos vientos helados hacen que la sensación térmica descienda menos, o sea, menos 40, menos 50. Es ese momento donde tú te puedes congelar en segundos, así que no estás bien arropado. Bien arropado. Así es, ajá. Bueno, volviendo un poco al asunto de Kilian, este, definitivamente Kilian es un extraterrestre, o sea, ha hecho uno de los mejores tiempos de su vida de la cara norte, pero lo que acá hay que rescatar es que en seis días ha subido dos veces al Everest. Y eso sí no es normal. Y sin oxígeno. Y eso sí no es normal. No, eso no es normal. Kilian, usando el juicio, sube dos veces al Everest. O sea, estos patas, estos que han batido el récord hace 20 años, subieron, imagino, o sea, en otras, o sea, después de haber subido y bajado. Claro, sí, o sea, eran otras condiciones, este, habríamos que ver si, qué pasa si hubieran intentado nuevamente luego de seis días, cinco días, pero bueno, esa es una hipótesis, ¿no? Eso nunca, nunca se va a hacer, o sea, pero mientras tanto, hoy por hoy, Kilian es el que lo ha hecho en menos tiempo y dos cumbres a la vez en menos tiempo, ¿no? Ahora, cuéntalo, cuéntalo del peruano. Nos quedó un minuto, nos quedó un minuto y regresamos con ellos. Ya, entonces regresamos con Víctor, Rima y Richard Hidalgo, ¿no? Richard Hidalgo que han subido, para hablar un poco. ¿Richard y Víctor subieron por la misma ruta? No, Richard Hidalgo subió o intentó por la cara norte, la misma cara por donde subió Kilian Horner, y Víctor Rima por la cara sur, o sea, la ruta normal por la arista sur. Eso y un poco más, nos vemos en el siguiente plato. ¡Aso! Te ves el tercer loco. Conectar el norte del Perú con América y el Caribe es posible. Ahora, Copa Airlines ofrece dos vuelos directos por semana desde Chiclayo a Panamá para conectarlo a través del Hub de las Américas con 73 destinos en 31 países. Reserve ya en copa.com, llamando en Lima a la línea 709-2600 o en nuestras oficinas de tickets y agencias de viajes. Copa Airlines, conectados, todo es posible. 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 Recorre los Andes del Perú y los Caminos de los Incas en una de las carreras más impresionantes y retadoras de la región. El Andes Rex llega hasta los 4.700 metros sobre el nivel del mar y pasa por comunidades ancestrales e imponentes paisajes. Este 25 y 26 de agosto, atrévete y vive esta gran experiencia junto a nosotros. Inscríbete en AndesRace.b o búscanos en Facebook como AndesRace. La Perú yoga, queridos amigos, estoy encantado por estar llegando a ustedes a Junts de 16 al 18 para un marco even de pasión extremo en el día de Adande. Espera que $10 a dosis para visitar a Udanda. ¡Ahora tener un marco de chino! Bueno amigos, ¿qué tal? Seguimos aquí en Loco por la Montaña El tema Está interesantísimo Caliente, caliente Maestro, cuéntanos un poco Sobre Víctor Rima Primero cuéntanos Para mí, soy sincero No conozco mucho alpinismo Me gusta Es un veedor del alpinismo Es interesante la técnica que se ve Pero es un deporte Que quizás Más adelante lo pueda hacer Pero hasta el momento Me gusta correr Arriba, desafíos, todo Pero hay cosas en las que tú tienes que decir Bueno, para esto ya Sí, 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 claro Hay cosas en las que tú no Cuéntanos un poco Porque creo que tú lo conoces Amigo tuyo Víctor, ¿no? Cuéntanos un poco de él A ver, este Víctor Rima Es guaracino Si es que la memoria no me falla Guía de montaña De la Casa de Guías De Guaraz Acá hay En Perú hay una discusión acerca también de los guías Hay de la Casa de Guías Hay de la Abomega Entre otros Pero digamos La más prestigiosa Por decirlo de alguna manera Es la Casa de Guías De Guaraz Es un centro de estudio Donde de forma Yo creo Los mejores guías En montaña De la Casa de Guía Víctor Es de una de las muchas promociones Que ha tenido La Casa de Guías De Guaraz Bueno, y tómenle cuenta Si quieren Hacer un poco El deporte alpinismo Que es un deporte Con mucho riesgo Así es Es importante hacerlo Con profesionales ¿No? Así es, claro O sea No es un deporte Que te pueda jugar ¿No? Así es Y los manes Los hombres de la Casa de Guías Son unos profesionales ¿Sabes? Yo conozco a muchos de ellos Y de verdad Impecables Ahora, entonces Él Nace El gusto Por la montaña Víctor Rima Y se mete a la Casa de Guías Igreza a la Casa de Guías Y comienza a escalar En solitario Por ejemplo O sea De la Casa de Guías Salen profesionales Del alpinismo ¿No? Que hacen guías Muchos se dedican A los guiados Te guían Escúchame Pero salen igual Como cuando tú vas A Francia Y sales con tu certificado De Claro De escalador De alpinista ¿No? Porque tienes un Tú vas en Europa Y tienes una casa Donde creo que es en Francia O Suiza No sé Está homologado O sea Esa Casa de Guías Está homologado Por la UIA ¿Ya? Que es la La Unión Mundial O Internacional Del Alpinismo ¿No? Este Y es el máximo ente Está regulado Ah, ok O sea Tiene el mismo valor Que un guía Pues en Suiza En Francia Y todo Y todo ese Y todo el rango Que ellos manejan ¿No? Entonces Normalmente Los guías Se dedican Al guiado ¿No? Lleva a personas Al Ceruascarán Al Chopicalque Al Torriarrajo O nevados O nevados más pequeños Como el Urus El Ixinka Los clásicos Que muchos conocen Pero De todas esas promociones Siempre hay uno Que destaca ¿No? ¿Por qué? Porque Víctor No solamente Se dedicaba Al Al guiado ¿Ya? Sino se dedicaba A hacer actividades Deportivas ¿Qué significa eso? Escalar paredes difíciles En solitario O con un compañero Entonces Es así Donde Este Se hace más conocido El hombre En la comunidad montañera Escaló El Chakrarrajo Escaló Este El Este El guandoy ¿Ya? El guandoy Y ahí es donde Sale un video Todavía Donde se vuelve La comunidad Se vuelve mucho más famosa Más famosa Donde Víctor Se vuelve más famosa En la comunidad Entre otros nevados ¿Ya? Muy técnicos Pero ¿Dónde Que le salen Las ganas De hacer Los catorce Ocho miles Que es un proyecto Que ahorita También les voy a contar Haciendo un Haciendo un guiado Al huascarán Conoce Al duro duro Delán ¿Ya? Delán Perú Al duro de duros Entonces le dice Oye hombre Tú eres un capo De capos ¿No? ¿No te has animado A hacer el Ebre O ir del Himalaya? Entonces Es ahí donde Víctor Le dice Ya pues hombre ¿No? Si es que Si es que hay apoyo Si es que hay apoyo Este Pues Pues nada Vamos ¿No? Y es gracias Al apoyo Delán Yo sé que acá Tienen otra Otra casa Competidora Delán Laulaguiri El primer ¿Ya? ¿Ya? Ah O sea Ya ha ido Otra vez Ya ha ido Al Himalaya Ya ha ido Varias veces Entonces Hace Laulaguiri ¿Ya? Y yo creo que Hasta ahí Todavía no estaba Con las ganas De hacer los Catorce Ocho miles Pero luego regresando Se le mete el bichito Y dice Oye Yo creo que Por ahí Me siguen Me van a seguir Hospiciando Me van a seguir Moviendo Me van a ayudar A moverme Y listo Y nace el proyecto Perú 8000 Si no me equivoco O Perú 8000 Pero 8000 Lo que hacen La carrera Pero No No es lo mismo Que la carrera ¿Sabes? Ok Este Es el proyecto De escalar Las catorce montañas Más altas Del mundo ¿Ya? Que son Los 8000 Que son Los 8000 Normalmente Uno lo dice En el Himalaya Pero no O sea Esas catorce montañas Están divididas Entre El Himalaya Entre la La cordillera El Himalaya Y la cordillera El Caracorum ¿Ya? Que son las cordilleras Más salvajes Que pueden existir En el planeta Es lo más cerca Que puedes estar Que puedes estar A Dios Es donde La curvatura De la tierra Se ve Y te das cuenta Que en realidad La tierra existe Que no me han mentido Ok Tu libro de geografía En verdad Ahí está Claro Porque Yo he estudiado Me dicen que es redonda Pero Es pura teoría Pero cuando tú Estás encima De un 8000 Tú realmente Te das cuenta Que no me han mentido ¿No? Una cosa así Entonces Luego Víctor intercala Su trabajo De guía Y buscando auspicio O sea Está moviendo mucho En la comunidad Es donde también Este Pero no ha tenido Mucha Mucha O sea No se le ha movido Mediáticamente Sí Sí Recién ahora Que ha ganado Que ha hecho cumbre Pero antes Como que no Sí Lo que pasa Es que la comunidad Montañita Es muy pequeña Yo tengo un amigo Que se llama Julián Ángeles Que dice Los montañistas O alpinistas Andinistas Acá en Perú Siempre hemos sido Pocos Y siempre lo seremos Y bueno Yo creo que tiene Mucha razón En ello Pero Víctor está dejando Un precedente En la historia También Así como Richard Hidalgo Las futuras generaciones Que uno de niño Se levanta Y dice Ve fútbol Ve Otros deportes Que en realidad No nos traen Tanto No sé Tantas alegrías En el Perú Este Por eso Que no se dedican Mucho al montañismo ¿Este es el primer Intento de Víctor? A ver ¿A Léveres? El Víctor va Al Daulaguiri Hace cumbre Luego hace Cumbre también En el Choyu ¿Ya? Déjenme que los deje Un momentito Por favor Tranquilo Luego también hace Cumbre en el Malnazlu Si no me equivoco Y ahora recién Ha hecho cumbre En el Éveres Pero no es la primera Vez que va al Éveres Es la tercera vez Él fue en el año 2015 Si no me equivoco Y hubo Una avalancha En la catarata En la cascada del Cumbu ¿Ya? Es una zona muy Muy peligrosa Donde mueren Once Sherpas O diez Sherpas En promedio Es ahí Donde la comunidad Sherpas dicen En 2015 En 2015 En 2015 Si es que la memoria No me falla Y es ahí Donde la comunidad O los Sherpas Dicen En honor de esos Sherpas Que se han caído Este Nadie sube Entonces Nadie subió Al Éveres Víctor Rima Cambia de planes ¿Ya? Cambia de planes Y me parece Que intenta Otra montaña O se regresa Al Perú Luego El año pasado Ya También vuelve Al Éveres Pero para su mala suerte Le agarró El terremoto ¿Y eso fue el año pasado? Claro El terremoto En Nepal Y el Víctor Casi Casi Muere También En ese terremoto Porque hubo una avalancha En el campo base Sobrevivió Y Conociéndole al hombre Y todo el mundo La comunidad sabe Ayudó A muchos Sobrevivientes Muchos heridos A ser evacuados Y todo eso ¿No? Y ya Este año Digamos Es la tercera vez Que va al Éveres Pero La primera vez Que lo intenta Ya se cumbre En En El Éveres Mediante En la lista sur Y sin oxígeno Nada Víctor Es un grande Es un grande ¿No? Y cuál es la O sea Poniéndonos a comparar ¿No? O sea Richard creo que ha estado Varias veces Intentando subir al Éveres Eh Hay una edad Donde tú dices Ya Ya no puedes O cuando eres Tienes más experiencia Es mucho más fácil O O es como No sé Un futbolista Que tiene Uno llega A un momento En que dice Ya no Ya no da el cuerpo Claro O sea ¿Cuál es la diferencia Entre No sé Un Víctor Y un Richard Que Uno ha llegado Y otro no? Es clima Es físico Es preparación Son muchos factores ¿No? En realidad La edad No es tanto Un factor Porque tenemos A Carlos Soria Que tiene 78 años Y hace poco Ha intentado La cumbre Del Daulaguiri ¿No? Es uno de los 14.000 8.000 Este Claro que Mientras más joven Eres Es más fuerte Eso es indudablemente La experiencia También ayuda Pero en montañas Altas La fortaleza Física Es la gran Diferencia ¿No? Richard Ataca Si no me equivoco El viernes Viernes De la semana Pasada O sábado Me parece Viernes Me parece Este ¿Este fin de semana O el anterior? No, no Este fin de semana Que pasó O sea que La memoria No me falla Y Y este Bueno Llega a 8.300 Y se tiene que dar Nada Le faltaba que 500 metros Más o menos Pero son los 500 metros 500 metros A 8.000 metros ¿Qué tal? Es muchísimo Es muchísimo Es toda tu preparación Porque Esa es La travesía De la lista al norte De la cumbre Es toda tu expedición Pero Así como la montaña Te puede dar un buen clima Este Te puede dar Un buen escenario Para hacer cumbre También puedes tener El peor de clima ¿No? Y parece que Eso es lo que le ha sucedido A Richard A Richard Este Un clima duro Un clima duro Te cansa más Y Yo creo que Tomó ¿Y Víctor le echó una semana antes Que Richard? Días antes Días antes Así es Este En esa expedición Junto O Junto con Víctor También estuvo Cody Richard No sé si había hecho cumbre Ya Pero han estado muy muy cerca Y ellos dos han partido En condiciones similares O sea de A la misma altura En la misma ruta Víctor Rimac Parte De la cara sur Ya Ya Es otra ruta Y Richard Hidalgo Parte de la cara norte La que hizo Killian La que hizo Killian Es otra ruta Es una ruta un poco Más comprometida Digamos Este La que Es la que Menos Digamos La menos frecuentada Así es No vas a ver Digamos Toda la ruta Marcada de cuerdas Como la cara sur Porque todas las expediciones Comerciales O sea La sur es la comercial La sur es la comercial La escalera Todo Todo Escalera Creo que hay hasta Hasta puntos donde hay oxígeno En la ruta creo Claro Te falta oxígeno En el collado sur Abajo están Es el camino inca En el alpinismo Más o menos Más o menos Este Y Pero bueno Richard hizo por acá al norte Lejó mal el clima O de repente se sintió un poco mal Y tomó una buena decisión Que es este Reyes Porque al final La montaña Siempre va a ser ahí Ha habido casos Donde En la película Everest Ahí está Doug Hansen Que hace cumbre En el Everest Pero no lo dice Pero Y Rob Hall Que es el guía Le dijo Vamos Doug Quédate Date vuelta Pero Doug Tú sabes que No es mi Es mi última oportunidad Nunca más voy a volver Lo convenció Y lo acompaña A ese Everest Si has visto la película Llega Hace el cumbre Se toman las fotos Y en el descenso Bajando el escalón Hillary Este Doug Ya no tenía fuerza Ya no tenía Y muere ¿Qué necesitas tú Para ir al Everest? O sea En términos de preparación Físico Ya Bueno Este Para ir a A dicha montaña Uno de hecho Que tiene que haber ¿Es la más difícil del mundo? No No La más difícil del mundo No lo es En el mundo Hay 14 Las 14 montañas Más altas Ya Que tenemos El Everest El Lopse El Daolagiri El Kanchenjunga Tenemos el Gashenbrun 1 Gashenbrun 2 El Makalu El A ver cuál más me falta El K2 El Brock Peak De repente El Shishapagma Y el Choy Creo que no me olvido De ninguno Pero La más salvaje De todas las montañas Ya No es el Everest Es la más grande Pero no es la más salvaje La más salvaje Es el K2 Ya O el K2 Este O el Chogori También Si no me equivoco Así le dicen Que fue escalado Por una Una potente expedición italiana En 1954 Esa es la más difícil Con decirte que El Everest Ya han subido Más de 4.000 personas Desde el primer ascenso El K2 165 166 167 O sea Es la más difícil ¿Y diferencia de altura? A ver El K2 Tiene 8.611 Por ahí Más o menos 200 metros más Por ahí Pero es la más difícil De todas maneras ¿Qué se necesita Para subir A un 8.000? Nada Tener mucha preparación En montaña Ya Mucha preparación Física Técnica Psicológica Estamos hablando De una preparación De dos años Como mínimo Ya Subiendo mucho Acá en Perú Este Y dinero ¿Quieres hacerla La más fácil? Nada 50.000 A 70.000 dólares Contrate una agencia Y subes por La cara sur Tienes un poco menos De dinero Subes por Tíbet Ya Que es la frontera De China O sea La cara norte Que ahí es un poco Más cómoda ¿No? Un poco más dura Pero más cómoda Este Nada Yo creo que Richard y Víctor Están dejando A las nuevas generaciones Un 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 sueño Un desafío Para que No sean pocos Los montañistas O bandinistas En el Perú Sino que sean Cada día más Este Desde acá Yo creo De toda la comunidad Runner Porque también Córdoba y montaña Nuestras felicitaciones A Víctor Y a A Víctor Y a Y a Richard Por Tremenda Gesta Tremenda Hazaña Solo el hecho De encarar Una montaña De ese tamaño De verdad Hay que tener huevos Yo no sé Teniendo esa preparación Y así tuviera ese dinero Yo creo que Muchos De nosotros Me incluyo No sé si La haríamos ¿Cuánto es lo máximo Que ha llevado? 6.000 y algo ¿Y está entre tus planes Algún día Hacer el Everest? Sí Yo creo que sí Va a depender mucho De las circunstancias Del tiempo Que los pequeños También hayan crecido Que puedan Manejarse solos Y obviamente Pues no A ver si Si Andes Rey Me despise Con unos 50.000 60.000 dólares Y ahí estamos Ahí pongo la bandera Ahí está Sí, claro De todas maneras Listo Y que ha sido Un gustazo Volverte a tener Y nada Esperamos La visita de Víctor ¿No? Sí, esperamos que sí Está pendiente eso Así que nada Víctor Ahí este Mira, acá tenemos Que estar esperando Y aprovechando también Acá los organizadores Del Andes Rey Me han dicho que Volkswagen se quiere Portar ahí Como el auspicio Para la siguiente expedición Ahí está Ahí está Sí, ahí está Volkswagen Ahí está Andes Rey Nada Cooper Lens Me puedo Hacer unos últimos comentarios Tengo algunos amigos Del parte del club Que pertenezco El club Andino Piru Que Que se han quedado Sin inscripciones Para los 60K Haber un llamado A los organizadores De repente Que amplíen De 60 De repente A 70 O 65 Plazas más Mira que Yo creo que Todo es posible Así mismo Lo de 30K Yo sé que las inscripciones Se han acabado En 60 Pero bueno Vamos a ver Si se pueden ampliar Este Y bueno También no se pierdan De la carrera Del Andes Rey En Cusco Que en realidad Vale la pena Cada centavo Y cada minuto Que inviertas En tu entrenamiento Así que nada No se lo pierdan Para finalizar Bueno Todavía no para finalizar Pero este domingo Es el DH3 Tupicocha DH2 El DH2 Si Es la décima edición La segunda fecha Del DH En realidad Es una carrera Imperdible Muy chévere Muy bien organizada Así que nada La pionera No esperen hasta el último minuto Y apúntense Es la pionera Así es Un saludo a Richie Ah si Un saludo a Richie Este Nada Gran tipo Con lo cual Se escaló algunas montañas Con él Compartimos una misma visión Y pasión también Por las montañas Este Cada vez lo hace mejor De verdad Un éxito Y también A RUTALA Que sin su apoyo No sería lo mismo Hacen una buena dupla Para finalizar Uno agradecer A A todos los Participantes En la salida Que tuvimos a la laguna Lichicocha Que fue el último domingo La verdad Todos lo hicieron muy bien Muchas gracias Por compartir Su tiempo Y yo creo que Lo hemos pasado muy bien Hasta el último segundo Así que nada Estamos pendientes Para las siguientes ediciones Y algo que me gustaría Aclarar Acerca de Peter Cuando ayer hizo Un comentario El club De Dick López No, en realidad Me gustaría Hacer una corrección Porque no es mi club Pertenezco a ese club Pero en realidad Somos muchos Ahí está Carlos Ahí está Karina De repente Claudio también En un futuro Se anima a participar Y nada Yo creo que Eso es todo Muchas gracias Claudio Por la invitación A Daniel Que se le extrañó Por acá A David Y nada Chicos Hay que Seguir Entrenando Que vienen Los nuevos desafíos Pero sobre todo Respetar la montaña Que Que es A donde todos Nos debemos Hay un Habrá un futuro Un capítulo Exactamente De acerca De las montañas De la importancia Que tienen Las montañas En el Perú No por algo Nuestro Los antiguos Los incas Veneraban a las montañas Eran los dioses Para los incas El oro No es el dios Como acá Ahora El dios Es la Mastercard O es el Audi O es el BMW O es el último departamento No, no Para los incas Los máximos dioses Eran las montañas Porque de ahí De ahí Venía el agua De los graciares Se desprenden Ese líquido vital Que Por más agua que tengas Por más dinero que tengas Sin agua No haces nada No por algo Mucha gente Miraflotes Está llenando Agua De la pileta De la pileta Imagínate Los nuevos sapos Los nuevos sapos Claro Entonces Sin agua No somos nada Nada chicos Muchas gracias Hasta la próxima Hasta el próximo martes Nos vemos Chao Conectar el norte del Perú Con América y el Caribe Es posible Ahora Copa Airlines Ofrece dos vuelos directos Por semana Desde Chiclayo a Panamá Para conectarlo a través Del hub de las Américas Con 73 destinos En 31 países Reserve ya En copa.com Llamando en Lima A la línea 709-2600 O en nuestras oficinas De tickets Y agencias de viajes Copa Airlines Conectados Todo es posible Y agencias de viajes Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.